Os pongo en un escenario, llega el lunes, dimite, deja el cargo por presión y demás y convoca elecciones y de esas elecciones sale mayoría absoluta Partido Popular con Vox. ¿Qué es lo que se te pasa por la cabeza, Laura? Una vergüenza que la población que está viendo esto siga votando a la extrema derecha y sobre todo los jóvenes, que deberían estar aquí también. Tú, Laura, como joven, ¿qué es lo que más te da miedo de la extrema derecha? Como joven mujer y demás, ¿qué es lo que más te da miedo? Que me quiten mis derechos. ¿Qué derechos te podrían quitar personalmente? Te lo pregunto personalmente. Oye, pues yo estoy preocupada por derechos LGTBI, derechos de protección maltratada. ¿Qué derechos a ti personalmente? Pues sabiendo que la extrema derecha no cree en una violencia de género, no cree que exista la violencia de género, que vemos las víctimas a día de hoy, todo el número que sube y no sigan creyendo, eso para empezar. O sea, los derechos LGTBI creo que es algo que es importante para nosotros y para los jóvenes. Vale, te hago la misma pregunta. Sale PPVox, mayoría absoluta, ¿qué es lo que te preocupa? Todo. Que vuelva la corrupción a lo bestia, que me quiten mis derechos, como puede ser la reforma laboral que se ha hecho, que la quieren derogar y quieren volver a lo de antes, a lo fácil, al despedir a la gente fácil, a que me quiten mis derechos, como por ejemplo los derechos LGTBI o incluso los de la violencia de género.